En materia de desempleo en la República Argentina, o de creación de empleo en la República Argentina, que directamente se ve relacionado con el descenso, el desempleo, hay una preocupación, según surgen de los últimos datos del INDEC, que es la creación de puestos de trabajo de calidad. Es decir, puestos de trabajo que estén con todos los derechos y garantías que tiene que tener un trabajador, es decir, trabajar en blanco. Trabajar en blanco significa tener mayor cantidad de derechos a la hora de ejercer tu fuerza de trabajo. Uno de cada dos empleos que se generan en la República Argentina es el negro, es decir, van de la mano, uno y uno. El desempleo está en el 7% en la República Argentina, que es el índice más bajo en los últimos seis años. Y también se muestra, y esto es importante porque estamos hablando de generación de empleo, que hay una potenciación de la economía de la República Argentina justamente en la productividad, y eso es muy importante, porque también se muestra un crecimiento de la economía que se había desacelerado en 2018 y que mostró índices también hacia abajo durante la pandemia, y hay una reactivación ahora. De todo esto hablamos con una especialista. La desocupación del primer trimestre del 2022, según la EPH, que es la Encuentra Permanente de Hogares de Argentina, dio un 7%, es un dato positivo. Si nosotros miramos la tendencia histórica en lo que fue el primer trimestre del 2021, estaban un 10,2, si miramos lo que fue el primer trimestre del 2017, estamos un 9,2. O sea, incluso ahora con un 7% estamos por debajo de lo que fue el primer trimestre del 2017. Digo primer trimestre del 2017 porque es importante comparar trimestre con trimestre. Igualmente el último dato que teníamos también era del 7% para el cuarto trimestre del 2021, por lo tanto seguimos en esa tendencia, pero bueno, lo correcto es comparar trimestre con trimestre. Y otro dato con respecto a lo que es la sobreocupación, sí, o los trabajadores demandantes, que también tiene una tasa considerable, y esto trae aparejado el problema que tenemos con los ingresos, porque cuando nosotros decimos trabajadores demandantes, estamos hablando de trabajadores que tienen un trabajo de 8 horas diarias, de la cantidad total de horas semanales, pero que igualmente están en busca de más trabajos. Pero la lucha de los ingresos viene siendo por ganarle a la inflación cuando todavía tenemos que recuperar puntos reales de lo que fue la crisis de Mauricio Macri. Entonces, ese dato me parece importante para entender esa problemática. Digamos, si bien hay índices económicos o variables que vienen creciendo, así como la capacidad instalada, la producción, esto que decimos, los datos de desocupación son buenos porque vienen decreciendo, estamos en que estamos teniendo eso, un problema de ingresos más que de puestos de empleo. A ver, y vinculamos el tema del desempleo y el de los ingresos con el salario universal, una propuesta que han tenido algunos sectores básicamente sociales, pero que desde algunos sectores del oficialismo ha sido cuestionada y otros no, realmente lo impulsan como una alternativa. Con Beru, Río Laveitia, hablamos de este tema ya mismo, y también en un ratito con Flor Barragán respecto a los impactos que genera este proyecto. A ver, Bero, ¿cómo está? Sí, un proyecto de crear este salario universal que unifica a diferentes sectores. Por un lado, Juan Grabois de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, por otro lado, la Cámpora y los intendentes que están apoyando abiertamente esta iniciativa. Entre los intendentes podemos contar al intendente en uso de licencia, pero también miembro del gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, que habló puntualmente del salario único universal. También la ministra de Gobierno de Axel Kicillof, Cristina Álvarez Rodríguez. Y lo cierto es que la Cámpora y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular compartieron un plenario en la legislatura bonaerense, proponiendo precisamente impulsar esta iniciativa. Un proyecto que ya fue presentado, Silvia, en el Congreso Nacional. En ese tema nos contábamos. Exacto. Y Tai Hagman, el autor de esta iniciativa, junto a Natalia Zaracho, a Federico Fagioli, también tiene apoyo de varios diputados del Frente de Todos. Algunos ponen algún reparo sobre, bueno, cuál va a ser el financiamiento para alcanzar a 9 millones de argentinos con un salario único de 13 mil pesos. Pero esto en el medio de la polémica que se ha generado, el debate respecto a los planes sociales y quién los maneja, ¿no? Si son justamente las organizaciones sociales, los intendentes, los gobernadores. La discusión que se inició con el planteo de Cristina Fernández de Kirchner, de la vicepresidenta de la Nación, sosteniendo que es necesario terminar con la tercerización de la ayuda social, esto lo venimos contando, generó una reacción inmediata por parte de las organizaciones sociales que están alineadas con el Gobierno Nacional, el movimiento Evita, también barrios de pie, pero también cuenta esta propuesta de Cristina Fernández de Kirchner de recuperar por parte del Estado el rol de contralor de la ayuda social, los intendentes, que también se encolumnaron detrás de la vicepresidenta de la Nación de Cristina Fernández de Kirchner. Algunos gobernadores han sido muy claros, ¿no? Respecto a su postura. Los gobernadores, hablamos de los 17 gobernadores de la Liga, de los gobernadores, este nucleamiento que ha tomado mucho impulso en los últimos meses con planteos muy concretos, también adhieren a esto de que sean los municipios pero también las provincias quienes puedan empezar a gestionar los planes sociales en este proyecto que hay coincidencia en toda la coalición oficialista de avanzar con el empalme de los planes sociales por empleo. De hecho, Kicillof en una entrevista este fin de semana dijo que este es el momento, que se está generando empleo y que son los intendentes y los gobernadores los que están en el territorio y saben cuáles son las necesidades productivas de cada una de las regiones. Federalizar, ¿no? Fue la palabra que usó Kicillof. Exactamente. Federalizar vinculado con esto precisamente. En la provincia de Buenos Aires son 135 los municipios absolutamente diversos, zonas extremadamente industrializadas como el conurbano bonaerense, pero también zonas rurales y semirurales como en el interior de la provincia de Buenos Aires. Para sumar lo que dijo Andrés el Cuervo Larroque, que de alguna manera se levanta como el vocero de los sectores kirchneristas dentro del Frente de Todos. ¿Es necesaria una política de ingresos que elimine la discrecionalidad? Dijo sobre la propuesta de crear entonces este salario universal que ya se está debatiendo adentro del Frente de Todos, pero hay que ver qué pasa en el Congreso. Y atención porque los movimientos piqueteros hoy a las 11 van a estar movilizándose a los tribunales federales de Comodoro Pía a propósito justamente de una causa judicial que fue iniciada por el fiscal Marijuán y que ahora sí el fiscal Federico Delgado, por este 2% que quienes reciben el plan potenciar le dan a las organizaciones. Ha habido en ese sentido dos denuncias, una contra Beliboni del Polo Obrero, la otra contra Gabriel Solano, uno de los dirigentes de izquierda, y hoy a las 11 de la mañana las distintas organizaciones, la unidad piquetera nacional, estará allí en los tribunales de Comodoro Pía. Pero hablamos de...